Música Muchachita no sea celosa que el amor es así Así como tú me quieres, yo también me quiero igual Muchachita no sea celosa que el amor es así Así como tú me quieres, yo también me quiero igual Baila que sueña, baila contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Baila que sueña, baila contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Música Si supieras que pena me dejó tu partida Si supieras que pena me dejaste solito Ya no creo en el amor, engañaste a mi corazón Ya no quiero sufrir más, ya no quiero nada En la noche solito, sobre mi cama lloro Añoro el recuerdo y los deseos tuyos Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Sé que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirá que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte Se volará de mí, que nadie sepa mi sufrir Son de fuego tus ojos y también tu sonrisa Tus cabeles tan suaves vuelan Hay compas de una brisa Niña tan primorosa Eres como una diosa Y de todas las cosas Eres la más hermosa Yo te quiero cantar Mi niñita querida, mi niñita adorada Deja que yo te cante muchachita al pie de tu ventana Deja que yo te cante muchachita al pie de tu ventana Que será, ya verás Que al final tú me recordarás Que será, ya verás Que al final tú me recordarás Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando A las ocho me da un beso A las diez me da un abrazo Y a las dos de la mañana Ya mi amor no me hace caso Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando Quiero que amanezca mi amor cantando Este es para la gente de San Nicolás Quiero que amanezca el sol brillando Música Si tú no me quieres querer, igualito es Si tú no me quieres amar, igualito es Si tú no me quieres mirar, igualito es Si tú no me quieres besar, igualito es Buscaré otro querer, que me sepa comprender Y me amarán mucho más que tú Y me amarán mucho más que tú Música Esa negrita de enfrente me dio una mirada Esa negrita de enfrente me dio una mirada Cuidado, cuidado, tiene su marido Cuidado, cuidado, quiere a su cholo Se le ve muy provocativa con su minifalda Se le ve muy provocativa con su minifalda Cuidado, cuidado, tiene su marido Cuidado, cuidado, esa negra es falsa Esa negrita de enfrente me dio una mirada Esa negrita de enfrente me dio una mirada Cuidado, cuidado, tiene su marido Cuidado, cuidado, quiere a su cholo Se le ve muy provocativa con su minifalda Se le ve muy provocativa con su minifalda Cuidado, cuidado, tiene su marido Cuidado, cuidado, quiere a su cholo Y ahora Vamos con un traguito de ron Abra la puerta señora Ay, sírvame un traguito de ron Vendame uno, otro y dos Hasta quedo algo rachido Abra la puerta señora Ay, sírvame un traguito de ron Sírvame uno, otro y dos Hasta quedar borrachido Abrame pronto por favor Quiero calmar este dolor Que si borracho, ay que caray Quiero olvidarme de este amor Abrame pronto por favor Quiero calmar este dolor Que si borracho, ay que caray Quiero olvidarme de este amor Cuero, 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 cuero Música 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 Me encuentro decepcionado Me encuentro decepcionado Porque mis padres se oponen Me encuentro decepcionado Porque mis padres se oponen A casarnos chorita Porque eres campesina A casarnos chorita Porque eres campesina Música Música Que delito cometimos Música Para vernos escondidas Música Que delito cometimos Música Para vernos escondidas Música Si el amar es con leche El amor es un pecado Si el amar es con leche El amor es un pecado Música 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 Mi corazón herido Nunca podrá olvidar Que tanto te ha querido Y ha pagado mal Se ha cerrado al olvido Ya no quiere recordar Que te has ido Que te has ido Y no vuelves Y en sabe Dios Donde andarás Pero siempre yo estaré Esperándote Que tú vuelvas Que tú vuelvas Pero siempre yo estaré Esperándote Que tú vuelvas Junto a mí A calmar Este dolor Este dolor Este dolor ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! 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 Campecinita de mis sueños Dame tu amor, yo quiero ser el dueño de tu corazón Allá en lo alto en la montaña te esperaré Para decirte que a tu lado siempre estaré Campesinita ya no dudes de mi amor Por todas las noches mi corazón se hizo cantor Cuando tú vuelvas campesinita aquí estaré Campesinita, eres mi sueño Campesinita, a ti te quiero Campesinita, yo quiero darte el corazón Campesinita, eres mi sueño Campesinita, a ti te quiero Campesinita, yo quiero darte el corazón Y vaya este saludo para toda la cariñosa gente de nuestro pueblo ¡Güero, güero! ¡Gosa, negrita, gosa! ¡Gosa, negrita, gosa! ¡Gosa, negrita, gosa! Hace calor esta noche, el cielo está cargado Las nubes presagian que está por llover Mañana por la mañana, ven y te amanezco Tomaré el camino y te iré a buscar ¡Ay, virgencita, te pido alejo a la tormenta! Mi negra me espera, córrela por favor Fuera tormenta, mi negra me espera Mañana de mañanita, tomaré el camino y te iré a buscar Fuera tormenta, mi negra me espera ¡Ay, virgencita, te pido, mi negra me espera! ¡Güero, güero! ¡Gosa, negrita, gosa! ¡Gosa, negrita, gosa! Mañana por la mañana, ven y te amanezco Tomaré el camino y te iré a buscar ¡Ay, virgencita, te pido alejo a la tormenta! Mi negra me espera, córrela por favor Fuera tormenta, mi negra me espera Mañana de mañanita, tomaré el camino y te iré a buscar Fuera tormenta, mi negra me espera ¡Ay, virgencita, te pido, mi negra me espera! ¡Güero, güero! ¡Gosa, negrita, gosa! Porque la vida me enseñó que hay que cantar Y sonreír y también creer en el amor Aunque te apene a ti un gran dolor ¡Dale a cantar! Porque cantando es distinto, ya verás Todas las penas del amor tú dejarás Que si un amor nuevo no funcionó ¡Dale a cantar! ¡Oh, oh, 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 Chaves cantando todo es mucho mejor, de nada vale apenar el corazón Por el que se ingrato te dijo que no va más, dale cantar Y si cantando no has logrado olvidar, porque te dices que es muy grande tu dolor Prueba de nuevo y volve a comenzar, dale cantar Música Música Quiero tenerte aquí a mi lado, y sentirte en cada dolento que está junto a mi Ahora, ella no es un sueño, y saber que ya soy el dueño de tu corazón Dame tu amor, y sentirás todo el calor Mi suspiro, mi aliento, mi sancia, entregarte mi vida Y saber que eres mía, por siempre, por siempre, hasta el fin Música Música Y saber que eres un sueño, y saber que ya soy el dueño de tu corazón Dame tu amor, y sentirás todo el calor Música Mi suspiro, mi aliento, mi sancia, entregarte mi vida Música Y saber que eres mía, por siempre, por siempre, hasta el fin Música 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 Música